¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, Gigi! ¡Aca me dijeron! ¡Gigi! ¡Ahí me lo voy a hacer! ¡Hola, hola! ¡Pasito, gracias! ¡Eh, pa' tirar el taller! ¡Gigi! ¡Aca! ¡Eso! ¡Aquí me lo voy a hacer! ¡Gigi! ¡Abajo, Gigi! ¡Aca me lo voy a hacer! 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 ¡Oye, Gigi! ¿Cómo se anda este encuentro con Cristian Castro? ¿Por qué decide grabar? ¿Y si nos puedes platicar un poquito de este tema que fue grabado para tu disco? Cristian ha creado... ¡Para mí es un gran placer compartir una mil canciones con Cristian! Muchas gracias Cristian por haber compartido el escenario de las lunas Me regaló la clave o la puerta principal de entrar a México Yo soy muy feliz, muy contento, muy emocionado Creo, espero, espero, el día yo podría hablar a Cristian Yo creo que Cristian está oyendo Hola, bueno, pues desde la introducción, digamos, al mercado latino Empieza por México cuando es la primera fila En donde está participando, como bien ya lo mencionas Pero, ¿cuáles son los otros planes que tienes de llego para involucrar dentro de este lado De todo el mundo, se dice que México hoy por hoy es la plataforma más importante Para poder conquistar el mercado de la música en español Yo creo, yo aquí a mí me siento muy a casa Porque yo soy una parte de Italia que es el sur de Italia Tiene la gente normal, tiene la gente que tiene muchos sentimientos Yo creo que la música se puede compartir con el corazón de todo mexicano De todo el pueblo de Latinoamérica Espero conocer más el pueblo mexicano, la cultura mexicana que yo adoro A quien me gusta todo, la gente, el corazón de la gente Piazza Garibaldi, Mariachi Yo espero de regresar muy presto, muy lejos Muy rápido, muy rápido Disculpame cuando me espanó y también un poquito de gente leca tiene un ambiente que va más veloz de las palabras ¿cuál es la iglesia de Guadalupe? no, una cosa me regaló la Madonna ¿cómo se dice que es la Madonna? la Madonna Virgen la Virgen es de me regalo aquí sí un pueblo mexicano muy católico yo también para mí es un placer haber conocido Melónica que ayer me regaló una flora yo le dediqué una canción una boletana que se llama tú sin la cosa grande tú eres la cosa más grande muchas gracias buena vida a todos gracias un segundo aquí atrás un segundo aquí atrás gracias ¿cómo está? buenas noches buenas noches ¿cómo está mi camino aquí? ¿cómo es un saludo afuera? ¿cuál es el próximo espectáculo que viene? ¿qué es el próximo espectáculo? estamos hablando muy poquito tiempo para definir estamos viendo si continuamos con Marikai o con Norteo que son dos shows de la nueva generación para el próximo año aquí en Norteo yo creo que el segundo de dos porque todas las veces que el siglo XIX ha sido dominado todas las ha ganado yo voy a concordar que se ha decretado el espectáculo familiar de la década porque todas las alumnas en las que hemos participado todas las han ganado ¿sería solo para el DDP o el DDP? no, estamos yo con el principal el tiempo de hacer más relacionado desde el interior de la ciudad Monterrey y Guadalajara Guadalajara seguro y estamos valorando si vamos a Monterrey o a Norteo 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 tenemos varias actividades tenemos quizás regresar a Veracruz o probablemente a la Universidad América o a Norteo son las tres finalistas gracias 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 por ver el video.